Muy buenas tardes y bienvenidos, soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Riesgo inminente, varias familias que viven cerca del río Guaviare podrían perder sus viviendas por un fenómeno natural que afecta el lecho del río. Alerta hospitalaria en Tunja, la capital de Boyacá registra sus más altos índices de ocupación de UCI y debe recibir pacientes de otros municipios. Buscando otras opciones, los pescadores de Ricaurte, Cundinamarca han decidido utilizar sus lanchas en actividades turísticas para sostener a sus familias. Finaliza la veda en el Bichada. Las autoridades de ese departamento terminaron de forma anticipada este periodo que prohíbe la pesca debido a la crisis económica de los pescadores. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Trabajación 13, periodismo a profundidad en susquecadores. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Enlace 13, periodismo a высокos�альнойConversion de México. ¡Emer supply, demanda 45, significación de las olurs er stickers! Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones, en nuestras regiones que ent Bless gusto oikte sobre las tus genes de lautors. Varias familias de San José del Guaviare están en riesgo de perder sus viviendas debido a un fenómeno natural que ocurre cuando la fuerza del río arrastra el suelo en donde están construidas. Aunque las autoridades están tomando medidas, muchas personas prefieren quedarse en el lugar. Este es un informe de Julio Ernesto Velásquez. Uno de los barrios más tradicionales de San José del Guaviare actualmente se encuentra en riesgo por el debilitamiento que ha sufrido la ribera del río muy cerca a donde se encuentran varias viviendas. Varias familias del barrio centro en San José del Guaviare están en riesgo por la socavación del río Guaviare cerca de sus viviendas. Este fenómeno ocurre cuando el agua golpea por debajo de la orilla del río creando un vacío que debilita el suelo. La situación actualmente es que el río nos amenaza hasta poder llegar a perder la vivienda porque a cuestión de que el río ha desbordado mucho, entonces estamos en zona de riesgo. Esta situación ya es bien conocida por las autoridades puesto que en febrero de este año la unidad de gestión del riesgo departamental declaró calamidad pública respaldando el concepto entregado por la administración municipal. El proyecto de mitigación de las obras de por socavación en el barrio 20 de Julio y zona centro el cual fue presentado en el mes de enero a la unidad nacional de gestión del riesgo y en el mes de marzo se recibió respuesta donde se manifiesta que el proyecto cuenta con la viabilidad técnica y está a la espera de la asignación de recursos para poder atender esta emergencia. Las familias que viven en esta zona afectada esperan prontas soluciones para esta amenaza natural que los tiene literalmente arrinconados. Como primera medida lo que deben hacer es reportar cualquier incidente a la oficina de gestión del riesgo relacionada con algún movimiento o alguna pérdida en la banca del río. Quedarme sin vivienda yo y de paso mi familia que es la más afectada, somos más afectados porque al quedarnos sin vivienda que vamos a hacer que el gobierno o la entidad responsable aquí a los sitios de zonas de riesgo nos presenten un proyecto que se ejecute porque son solo propuestas que se han escuchado. Para los habitantes de estos barrios es importante la inversión en obras para la contención de los puertos ya que estos además de ser el hogar de muchas familias también son de alta importancia para el abastecimiento de otras personas que viven en zonas ribereñas. La afectación a este enrocado ya supera los 200 metros, situación que pone en riesgo a los hogares de las familias que por ahora no tienen otro lugar a donde vivir. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Yopal recibió unidades epidemiológicas portátiles, estructuras diseñadas por estudiantes de la Universidad de La Salle para la atención del COVID-19. El objetivo de estos módulos es justamente descongestionar los hospitales. Este es un informe de Alexander Guerrero. Un grupo universitario creó una novedosa estrategia para atender a la población afectada por el COVID-19, brindando un espacio seguro y confiable. Estas son las unidades epidemiológicas ideadas por estudiantes de la Universidad de La Salle. Su montaje final parece sencillo, pero a sus creadores les costó meses de investigación y experimentación. El esquema básico de cada unidad consta de nueve domos geodésicos de frecuencia 2. Uno para hacer las funciones de exclusa de entrada y enfermería y los otros ocho albergan a dos pacientes cada uno de ellos. Con este proyecto tenemos la posibilidad de atender a requerimientos reales en contexto en diferentes regiones del país. Dos de estos equipos fueron entregados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Secretaría de Salud de Casanare con el fin de apoyar la atención de la pandemia y facilitar los procesos de vacunación en el país. Pueden ser utilizadas para prestación de servicios de salud, pueden ser utilizadas para vacunación, pueden ser utilizadas para aislamiento de pacientes, pueden ser utilizadas en planes de intervenciones colectivas. Cada sistema puede ser armado entre cuatro personas en un tiempo estimado de cuatro horas y media, incluido el proceso de inflador. El sistema también cuenta con unos lastres que son lo que en arquitectura convencional se conocería como la cimentación o lo que le da estabilidad o lo que lo mantiene unido al piso porque es un sistema muy, muy ligero. Me parece muy bueno para que la gente se vea como más segura en el momento de su atención. También me parece muy importante porque la ciencia cada día debe avanzar y traer, y sobre todo para nuestro departamento que llegue esa clase de tecnología, me parece muy importante. Sistemas de aislamiento epidemiológico de emergencia como estos han sido entregados en Villavicencio, San José del Guaviare, La Guajira, el Valle del Cauca, Magdalena y Cundinamarca. De las dos unidades epidemiológicas portátiles recibidas en Yopal, una fue entregada al municipio para su utilización y la otra está en poder de la Secretaría de Salud del Departamento, quien está haciendo los ensayos graduales para su utilización. Esto es lo que ocurre en Yopal, capital del departamento del Casanare. Alexander Guerrero, enlace 13. Hay alerta hospitalaria en Tunja por el incremento de casos de COVID-19. La capital de Boyacá debe atender además a pacientes de otros municipios y las camas UCI no son suficientes. Este es un informe de Jorge Torres desde Boyacá. Tunja cuenta con la mayoría de hospitales y clínicas del departamento de Boyacá, pero la capital boyacense tan solo tiene un hospital local que debe recibir los casos de COVID-19 de los municipios cercanos. Apenas tres meses antes de la llegada del COVID-19 a Tunja, el único hospital local de esta ciudad se estaba inaugurando. Tenía como fin descongestionar al Hospital Regional San Rafael, al que llegan enfermos graves de todo el departamento. Muy pronto, las unidades de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos se vieron insuficientes. Y creemos que tanto movimiento social, tanta reunión familiar ha permitido que haya un pico sostenido el virus, que no baje y que tengamos hoy unidades de cuidado intensivo llenas por más de un mes. La situación obligó a las autoridades locales a invertir recursos para ampliar las unidades de cuidado intensivo, pero el porcentaje de ocupación de las UCI sigue en el límite. Bueno, somos la capital y tenemos la obligación de apoyar no solamente a la ciudad circunvecina, sino a todo el departamento. En efecto, de 100 pacientes, 35 son tunjanos y el resto son pacientes que provienen de todo el departamento. Hace varias semanas arrancó en la capital boyacense esta estrategia de mi vacuna express, con la cual la ESE Santiago de Tunja pretende inmunizar gran cantidad de personas y así disminuir el contagio y evitar la hospitalización. El incremento de casos también conlleva al aumento de esfuerzo del personal médico y de enfermería, que deben trabajar en turnos de más de 24 horas, situación que los ha llevado incluso a exigir a la población más conciencia con la bioseguridad para reducir el número de contagios. Tanto el personal asistencial que está atendiendo todas estas personas que están padeciendo COVID, tanto el personal de vacunación están agotados, estamos agotados. Frente a este panorama, las autoridades del departamento han hecho varias convocatorias para la contratación de personal, con el fin de bajar la carga laboral en los hospitales. Se espera que con esta estrategia de mi vacuna express implementada por la ESE Santiago de Tunja, para la segunda mitad de este año, hayan disminuido en gran porcentaje los casos de COVID-19 en la capital boyacense. Desde Tunja, informó Jorge Torres para Enlace 13. Es momento de hacer una pausa, pero al regresar, espere. Pescadores en un municipio de Cundinamarca se dedican al turismo porque su actividad principal está en crisis. Y más adelante, un grupo de mujeres de Putumayo recibió apoyo para crear emprendimiento con la venta de huevos. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13. El informativo que une a nuestras regiones. El trabajo con las comunidades indígenas del Guainía no se detiene. Varios expertos trabajaron con líderes de estos pueblos para dar nombre a las especies de aves de la región en su lengua tradicional. Este es un informe de Santiago Manso, desde el Guainía. A una hora y media de aquí, Inírida, la capital del Guainía, se encuentra el río Atabapo y la comunidad de Playa Blanca. Allí se están dando cita líderes indígenas para llevar a cabo una tarea única en la historia de la ornitología en Colombia. Miembros de varias comunidades indígenas del pueblo curripaco en el Guainía se dieron cita con investigadores del Instituto Sinchi para recordar y en varios casos nombrar desde cero especies de aves de la región en su idioma tradicional. Es escribir, digamos, los nombres en lengua. Para mí es muy maravilloso tener una cartilla en lengua de las aves. Las comunidades de la estrella fluvial y Inírida tienen interés en que se haga una guía de aves para potenciar el aviturismo como una opción real económica para la región. Escuchen, escuchen. Esa es la misma. Esa es la misma. Es la misma. Es la misma. ¿Cuáles de estos nombres o cuáles de estas aves, por ejemplo, están mencionadas en canciones? ¿Cuáles son consumidas? ¿Cuáles tienen uso medicinal? En el contexto de la estrella fluvial y Inírida, toda la parte cultural es algo difícil de encontrar debido a la influencia tan grande que tuvo la evangelización aquí. Se perdieron todas esas expresiones culturales. Las futuras generaciones ya no tendrán que recurrir a la oralidad para llevar un registro con información científica de las aves de su propio territorio. Para nosotros es importante saber los nombres, porque nosotros tenemos abuelos, ya fallecieron y nosotros no nos preguntamos cuáles son nombres de los pájaros que existen en esta tierra. Nosotros no sabemos. Estamos en un momento muy crítico de la historia de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana, donde viene probablemente una extinción masiva de lenguas, extinción masiva de culturas. Y debemos actuar rápidamente, con mucha precisión y con mucho ánimo, para ojalá intentar que esto no suceda. Colombia tiene la fortuna de poseer aún más de 65 lenguas tradicionales, y estos proyectos ayudan a la recuperación de los conocimientos y la memoria de los pueblos ancestrales del territorio. El pueblo curripaco hace un llamado para que cada vez sean más personas las que se unan a este tipo de iniciativas, que como primera tarea tiene que cuidar nuestras lenguas tradicionales. Desde el departamento del Guaynilla, informó Santiago Manso, para Enlace 13. Pescadores de Ricaurte, Cundinamarca, abandonaron sus redes y ahora usan sus lanchas para promover el turismo en esa región. La medida fue necesaria porque la pesca no era suficiente para poder mantener a sus familias. Michelle Reyes nos trae la historia. La incertidumbre del día a día de los pescadores en Ricaurte, Cundinamarca, los motivó a encontrar en el turismo otras alternativas para subsistir, como es el caso de Lady Manrique, quien desde muy joven llevaba dedicándose a la pesca. Entonces nos dimos cuenta que eso nos da más que la pesca, porque la pesca es indecisa. Un día se coge, un día no se coge. Hay semanas que uno no consigue mucho, consigue muy poco. Entonces eso como que nos incentiva a nosotros para poder superarnos y poder querer ya empezar a trabajar con el turismo. Poco a poco y con perseverancia fue comprando lanchas que le han permitido crecer su nuevo emprendimiento de turismo. La idea mía es comprarme cinco o seis lanchas más hasta tener un barco para poder darle paseo a los turistas en barco también acá en Ricaurte. Son más de 200 familias las que aún viven de la pesca en el municipio. Lady ya no pesca, pero sigue recorriendo el río Magdalena todos los días, ahora llevando a miles de personas a conocer esta maravilla. La situación que viven muchos pescadores por la pandemia es difícil. Ahorita está un poquito duro la pesca, toca irnos, casi hasta melgar, para poder coger el pescadito, porque ahorita está por acá, está muy pesada. Nos tocará seguir pescando porque ahorita el trabajo está duro en la ciudad, por la pandemia también. Lady quiere inspirar a más jóvenes pescadores a encontrar otras actividades para sacar a sus familias adelante. Les dé por superarse, no quedarse ahí estancados en una sola cosa que sabe que les va a dar. No tienen que trabajar a nadie, pero es algo que no les va a dar todo el tiempo. Hay veces en las que tienen que no pasar hambre, pasar necesidades, pasar agua, pasar frío, porque eso es difícil. La pesca es muy difícil. Y pues mi consejo es que intenten superarse, que sí se puede. Más de 3.000 personas visitan este río cada fin de semana. El aumento de turistas ha permitido que emprendedoras como Lady puedan crecer sus negocios gracias a esta actividad económica en el municipio. Las autoridades ambientales del Bichada dieron fin por este año al periodo de Veda, que prohíbe la pesca para conservar las especies. Los pescadores apoyaron la medida. La crisis económica los obliga a iniciar labores. Este es un informe de David Beltrán. La medida de la Veda existente en los ríos de la Orinoquía fue levantada antes de la fecha reglamentaria. Pero, ¿a qué se debe esta decisión y qué piensan las personas? En el siguiente informe les contamos. Don Pedro es un vendedor de pescado que durante el periodo de la Veda, suspensión de la pesca para la conservación ambiental, tuvo que montar una tienda y vender café para sostener a su familia. Ahora se alista para retomar labores de su actividad principal. Pues ahorita en el momento estamos pagando el precio de lo que diga el pescador. Si el pescador pide un precio, como decir, de 8 mil, de 10 mil, le hay que comprarlo. Pero se lo vendemos al pueblo con mínimo como a 10 mil pesos, o uno ganarle 2 mil. Como Don Pedro, otros pescadores también están de acuerdo con la medida. Pero son conscientes del cuidado que se debe tener con el medio ambiente. Afecta la naturaleza, por lógico, porque el animal tiene que reproducirse y todo. Pero entonces ya en este momento ya los estudios que hicieron y todo, y ya se dieron cuenta que ya el animal ya en este momento ya se desobó, ya, sí, digamos que puso, sí, los huevos. Porque me parece muy buena manera, porque hay que cuidar para el futuro, hay que cuidar para después. Alcaldías y gobernaciones de la Orinoquía decidieron solicitar a la Autoridad Nacional de Pesca que levantara la veda, para que este, el gremio pesquero, pudiera retornar a sus labores en esta época que tanto lo necesita. Una solicitud conjunta pensando única y exclusivamente en que el pescador pudiera mantener ese mínimo vital, como es esa labor de pesca para el medio de su existencia. Por eso la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca aprobó el levantamiento de la veda unas semanas antes de su finalización en los ríos de la Orinoquía. Con la medida se espera que esta actividad contribuya a la reactivación económica en el Bichada. Es importante resaltar que esta medida es temporal debido a las condiciones que se viven actualmente en el país, más no será definitiva para los años siguientes. Es la información que se registra en Puerto Carreño, David Beltrán, enlace 13. Es momento de hacer una pausa, pero en minutos le contaremos. Si quiere un buen plan para el fin de semana, no deje de visitar la feria empresarial que promueve los productos de Uvaque, Cundinamarca. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros en Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. En el Putumayo, un grupo de mujeres recibió más de 70 gallinas, cada una, para emprender nuevos negocios. Este es un empujón que busca fortalecer su economía. Juan Carlos Díaz tiene la información. En el municipio de Mocoa, Putumayo, 19 mujeres víctimas de la violencia se empoderan económicamente gracias a un proyecto de gallinas ponedoras. Derliz Ángela Luna vive en la vereda Chicoaguanoy, a media hora de Mocoa. Es madre de familia y su situación económica no era la mejor. Desde hace un tiempo viene participando en los proyectos que ahora lidera Tejedoras de Vida e ICO. Gracias a esto se convirtió en una emprendedora avícola. El beneficio ha sido del proyecto muy bueno porque ha sido una seguridad alimentaria para nuestras familias, especialmente para las familias que fuimos beneficiadas. Somos muy escasas de recursos, no teníamos un trabajo diario como empleo. Ella y otras 18 mujeres de la vereda recibieron cada una 73 gallinas ponedoras, con lo que comenzaron sus propios negocios. Entonces tiene mucho conocimiento y por el trabajo que ella tiene en su casa, de los varios oficios se invisibiliza todas esas potencialidades que tienen las mujeres. Y nuestro deseo es, por medio de este proyecto de la Unión Europea, es empoderar a las mujeres, tanto en la parte política, económica y social. Y ahorita pues me están poniendo 45 gallinas y saco panal y medio, porque pues yo también tengo que dejar para el consumo. Y el señor que me colabora comprando los huevos, yo los vendo a 11 mil pesos el panal. Bueno, saco 5 panales. Pues por mí me siento bien, gracias a Dios, porque pues yo no he tenido los animalitos. Pero cuando el negocio estaba dando sus frutos, tuvieron que enfrentar las consecuencias de la crisis económica que trajo la pandemia. Y ahora con la reactivación debe superar otro obstáculo. Estas 19 familias están produciendo aproximadamente 70 panales de huevos diarios, que tienen que salir al mercado de Mocoa a competir con huevos que vienen de Ecuador, Nariño y El Huila a menor precio. Son huevos de muy buena calidad. Son huevos que yo rescato, digamos, como el sabor, el color de la yema es amarillita, el color de la clara, que es muy diferente pues de los huevos que uno puede encontrar en un supermercado. Las mujeres beneficiarias de este programa también reciben capacitaciones que les permiten fortalecer sus habilidades en otras áreas. El paso a seguir para estas mujeres es tener un puesto de venta propio, que ya se viene trabajando con la organización que coordina el proyecto. Para Enlace 13, informó desde el Putumayo, Juan Carlos Díaz. Cada fin de semana varias familias se dan cita en el parque principal de Ubaque para ofrecer sus productos, gracias a la feria promovida por la alcaldía de ese municipio. Esta es una forma de generar ingresos y también de promover el turismo. Es un informe de Carolina Escandor. En medio de la reactivación económica, los emprendedores de Ubaque en Cundinamarca tienen un espacio para comercializar sus productos. Mi emprendimiento consiste en producir productos orgánicos. Mi emprendimiento es un puesto de gastronomía, ofreciéndoles casalipas de cuajada con queso. Ellos se dan cita todos los domingos en la periempresarial del parque principal del municipio. La iniciativa surge de las mismas mujeres y hombres y de las mismas corporaciones y asociaciones que tiene el municipio, generándole o pidiéndole a la alcaldía un espacio donde puedan mostrar e impulsar los productos gastronómicos y las artesanías típicas de nuestro municipio. Ubaque busca hacer una visita obligada para quienes decidan recorrer las carreteras de Cundinamarca los fines de semana. En un solo sitio, usted podrá encontrar desde una taza de café hasta cojines personalizados. Nos dedicamos a la industria de la cojinería en expresión. Me parece de muchos lados que uno como residente también que los visitantes puedan venir y disfrutar y ver las diferentes cosas que nos están ofreciendo. Esta es una buena iniciativa porque da pie para que venga más turismo. La verdad es que vengo cada ocho días a ver qué encuentro aquí nuevo. Además, los beneficiados reciben capacitaciones para fortalecer su idea de negocio con el apoyo de la alcaldía municipal y el SENA. Hemos iniciado algunas capacitaciones, por ejemplo, como en apicultura. También en este momento tenemos otro curso que es de emprendimiento de transformación de alimentos panificables con el cual estamos aprendiendo a generar unos productos, aprovechando estas cosas que de pronto en el momento tenemos en cosecha. Yo tenía acá un restaurante, entonces por la pandemia me iba bastante afectada y pues eso le da uno como un respiro más. Nos da la oportunidad a nosotros también de expandir nuestra marca, entonces es muy chévere. Cada fin de semana, gracias a la alcaldía, tratamos de ir sacando nuevos productos. Los habitantes de este municipio interesados en crear su propio negocio pueden acercarse a las instalaciones de la alcaldía para ser parte del grupo de la plaza principal de Ubaque. Llegamos al final de esta emisión, pero recuerde que puede conocerlas todas en nuestro canal de YouTube como Enlace 13. Síganos también en las redes sociales del Canal 13, suscríbase y cuéntenos lo que ocurre en su región. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias!